A diario se registran al menos seis accidentes donde se ven involucrados motociclistas. En la mayoría de los casos, dejan saldos fatales, como el que ocurrió sobre el kilómetro 19 de la carretera Comalapa, jurisdicción del municipio de Santo Tomás, en el percance, donde murieron dos jóvenes tras perder el control de la moto e impactar contra el pavimento. A eso se suma que las autoridades dicen que posterior al accidente, fueron arrollados por varios vehículos que transitaban por la zona. Yo creo que por lo oscuro que estaba, les pasaron encima algún par de veces. Por eso, quizás se cayeron y quedaron inconscientes, tal vez. Y les pasaron encima, sí. Y porque están demasiado desechos. Sí, porque incluso el primero que está allá no tiene la cabeza. Solo una de las víctimas pudo ser identificada. Se trata de Jonathan Wilfredo Coreas Alvarado, de 24 años, quien trabajaba en una empresa de seguridad. En lo que va de este año, se reportan 897 accidentes de motociclistas, dejando 753 lesionados y 156 fallecidos. Si lo comparamos con la cifra de 2016, esto representa un aumento de muerte en un 47.2%. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.